Ya lo había dicho anteriormente en Inspector Geek, creo que las opiniones son importantes. Ya sean opiniones de alguien que es nuevo en el tema, un erudito o alguien meramente casual. Las opiniones que tenemos son percepciones influenciadas exactamente por el tiempo en el que vivimos algo y la información que tenemos disponible hasta el momento. Entre más informados o más perspectivas tengamos de algo, más rica y completa será nuestra opinión. En Inspector Geek nunca ha sido mi prioridad ser la palabra en los temas que hablo, solo es mi opinión en ese momento del tiempo. Sujeta a cambios ligeros o drásticos. Digo esto porque un tema en peculiar que siempre me ha llamado la atención es las opiniones que tienen las personas en los videojuegos. Estamos acostumbradísimos a solo escuchar la opinión de alguien que haya jugado los juegos por completo. Y entre más juegos haya jugado o más horas le haya dedicado, más confianza solemos tener a esta persona. Pero quiero plantearles algo. No estamos desvalorando la opinión de quien deja de jugar los juegos. Existen muchas personas que dejan los juegos a medias. De hecho, según las estadísticas de videojuegos, son la mayoría. Y no sé, pero al menos a mí se me hace muy interesante escuchar por qué alguien dejó de jugar un videojuego. Sé que la excusa predominante es, no tengo tiempo. Pero esa excusa es muy cómoda. La verdad es que sí hay razones de fondo por las que dejamos de emocionarnos por un juego. Y no nos lo acabamos. Sé que me meto en un tema en el que no muchos estarán de acuerdo. Una nueva moda al parecer en estos días más que nunca. Pero quiero empezar a hablar de juegos que no he jugado completos y decir mi opinión al respecto. Y lo entiendo. No es a lo que están acostumbrados. Al punto de que en los comentarios me van a decir cosas como... Tienes que terminar el juego. No tienes derecho a juzgar si no has terminado. No puedes dar una opinión a medias. Pero adivinen qué. Sí, sí puedo. Sí puedo dar una opinión a medias. Ya si ustedes la quieren escuchar o no, es su voluntad y será respetada. Espero que haya personas que les interese este concepto. Porque lo sé, es nuevo y lo nuevo nunca es fácil de aceptar. Pero es exactamente lo que me emociona. Hacer algo en lo que creo. En el título del video pondré claramente que he jugado a medias. Para que si no les agrada el concepto, lo eviten. Y bueno, ¿cuál es el primer juego del que voy a hablar a medias? Uno de los que más me han pedido opiniones y que justamente no las daba por no acabarlo. Undertale. Conocí Undertale por lo popular que se volvió hace unos meses. Que era algo único en la historia de los videojuegos y cuanto más. Me enteré que el juego tenía un sistema principal RPG. Pero que la manera en la que las peleas efectuaban eran distintas. Y si alguien me conoce, sabrá que odio la manera tradicional de las peleas RPG. Por lo cual con mucho gusto acepté el comprar este juego. Jugué el juego alrededor de dos horas. Porque la verdad, no está tan largo. Pareciera que en tres horas me lo hubiera acabado. O quién sabe, quizás en cinco. De puro inicio les puedo decir que las mecánicas de Undertale son geniales. Es un juego muy simple, creado casi por una persona. Fueron dos. Que sangra de lo indie que es. Como desarrollador indie, admiro mucho a este tipo de creadores que hacen algo con tanta pasión y talento. En Undertale controlas una pequeña niña que cae en un pozo. Y para salir de él, tiene que atravesar un calabozo donde conoce a una flor. Por cierto, voy a decir spoilers de alguna manera. Porque tengo que admitir que el juego se basa mucho en la sorpresa. Y si no quieres ser sorprendido, puedes dejar de ver este review justo ahora. Están advertidos. El juego tiene un gran énfasis en hacerte sentir empatía con los personajes. Gran característica que tienen los RPG japoneses antiguos. Y lo logra inmediatamente por el grandioso diálogo de los personajes. Toriel es una madre estupenda y el acompañarla es un placer. En verdad el juego te guía en sentirte hijo de ella de alguna manera muy graciosa. Undertale es un juego que recurre mucho a la sencillez y a la simpleza. Lo cual funciona de manera sumamente bella. Pero lo más sorprendente del juego es como juega con tus expectativas. Y quiere que estés atento a todo dentro del juego. Hace años que no jugaba un juego así. Que requiriera mi atención al 100%. Los dos momentos claves para mí en este videojuego fueron. Sí, ya saben. En primer lugar, el enfrentamiento de Toriel. Es una batalla que a lo que el juego ya te había explicado. Es muy claro que tienes muchos caminos a tomar. Y tú decides qué hacer. Yo la maté. En verdad la maté porque pensé que no iba a morir. Acostumbrado a jugar videojuegos que no importa lo que haga. Pero al ver que sí iba en serio. Apagué el juego y volví a jugar. Lo que me lleva a mi segundo momento más impactante. Flowey sabía lo que había hecho. Y me dijo que él sabía que yo maté a Toriel. Y que regresé porque regresé apenado. Este momento se me hizo increíble. Y el juego hizo totalmente efectivo su ideología ante mí. La verdad es un juego impresionante. En cuestión de que si estás sincronizado con él. Te va a tomar de sorpresa. Vas a reír. Vas a llorar. Y lo que tú dediques de tiempo será retribuido. Entonces, ¿por qué dejé de jugarlo? ¿Por qué si es tan obvio lo bueno que es, no lo completé? Bueno amigos, yo creo que la mayor fuerza de Undertale también es su mayor debilidad. Me pide estar totalmente involucrado. Y para eso, créanme. No tiene que fallar ninguno de sus personajes. He sabido de personas que amaron a todos y cada uno de los personajes de este juego. Pero yo, no. Justo después del asunto de Toriel, me topé con la razón para dejar de jugar para mí. Los hermanos esqueletos. Unos hermanos que tiran una cantidad exagerada de textos y chistes. Que supongo que a mucha gente les hizo gracia. Pero a mí, el leer lo que me decían esos esqueletos, era una tremenda patada en las bolas. Y lo entiendo. Es un humor tonto a propósito. Pero me da igual. No es un humor opcional. Undertale te atrapa tanto en sus mecánicas, que eres preso de ellas. Quieras o no. Y si el juego decide esclavizarte a leer texto tras texto, aunque no te interese, estás atrapado. ¿Volvería a jugar alguna vez? Claro que sí. ¿Es probable que me guste cuando me lo haya acabado? Claro que es probable. Digo, no es como si no me hubiera ya enterado de mil spoilers. ¿Me divertí con las demás cosas del juego? Sí. De hecho, me reí bastante en algunas cosas. ¿Es un buen juego? Pero... Es un juegazo. Pero... ¿Y qué? ¿Qué tiene que no lo continúe? La manera en la que quieran invertir su tiempo es respetable. Pero hay mil cosas en esta vida que me interesan más que seguir leyendo a estos esqueletos. Y así de tonta como vean mi razón, les aseguro que hay mil personas que tienen un millón de razones por las que dejan de jugar. Y que el decir, no tengo tiempo, es demasiado genérico. Es hora de que seamos más honestos y no tener miedo a lo que digan los demás. Sean sinceros. Odio a los esqueletos, ya no lo quiero jugar. Fin. Ustedes no son dueños de mi tiempo. Y nadie es dueño del tiempo de ustedes. El que yo deje de jugar un juego no le quita para nada lo que es. Pero también creo que deberíamos de tratar a los videojuegos no como si fueran un trabajo o unos seres divinos que merecen el mejor trato del mundo. No soy esclavo de los videojuegos y espero que se pregunten qué tan esclavos son ustedes de ellos. Estoy harto de jugar juegos hasta acabármelos por la esperanza de se va a poner mejor o me va a gustar más. Quiero ser más sincero con lo que juego y darle valor a mis ganas. No dejarme guiar por el que dirán o sentirme obligado por nadie. Sean libres. Bueno, espero que me haya dado a entender con el tema y espero también hacer más reseñas de juegos a medias a futuro. Ya no necesitaré explicarles todo esto que lo sé, es cansado de escuchar y lamento si les fue tedioso. Nos vemos después y recuerden, el analizar el por qué no jugar también es importante. ¡Gracias!